listo gente estamos acá porque el día de hoy arranca algo extraordinario señoras y señores vamos a hacer la casa de los perdón la jato de los especiales y vamos a llamar a estos especiales hemos quedado este para ir a recogerlos ya estamos yéndonos rumbo a lima y ahí vamos a ver aló o cosita que fue a no se apende que no vas a poder hoy no te pases peca usa qué pasa que no puede no puede edición porque nadie todo suma estaba yo estaba entusiasmado gente con la jata de los especiales y ahora igual tiene con la ganas para que la célula hacemos hoy buscamos como sea pues tú sabes que el ingenio mientras más cabezas piensan el proyecto sale mejor que además las cosas pasan por algo en la vida también si no se puede ahora será en otro momento que está mal yo ya tenía todo cuadrado paul día aún pero de repente tienen salen para que llames por ahí a quien puede llamar a ver allá se ya buena idea pica con este sale sí o sí alocate o batería en que estas son píldorita acapes hermano o escúchame papi hay un proyecto que estoy haciendo este la jato de los especiales y me han plantado estos especiales hoy día quería grabar de papi no vas a poder tampoco no seas peben y hoy conches man si pesis y no es que yo tenía pensado otro personaje pero me han cerrado los patas ya fue pe de papito ya te llamo te llamo te llamo te llamo ya fue cholón nada pero estamos en las calles de lima pepildorita o sea que acá puede pasar mucha gente conocida de repente puede irse te cruza a alguien quien puede pasar oye mira mira avanza avanza clauza mira mira quién está adelante avanza cosita avanza que fue mira 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 15 y mira 15 no y yo me llamo a lo que voy a aguantar él es él no es si hermano él es el que dice que como se llama este chamba es chamba parece que se va a la jato no sabes hay un proyecto grande que está buscando antes de meter el dedo oye que estás o papi escúchame este que vas a hacer ahora la firme la firme estaba yendo buscar chamba porque chamba 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 justo y el que no chamea no come no come y el que no come se lo come se lo come se lo come oye que estás gordo que estás escúchame calza que pasó viejo que pasó viejito oye la firme yo he plantado o pica tú me lo sentó aquí está tu pica también la firme y ahí está me empezó prende como que tú haces lo cholito lo que pasa te voy a decir la firme ya que pasa estoy haciendo la jato de los especiales ya si escuchas se va a decir aún entonces que pasa me han plantado pecaosa a la hueva te han plantado muy especiales ya se pasaron de especiales ya se pasaron de especiales de ahí me han plantado pecholo y junto te veo pecaosa y yo dije chupetín es chupetín a ver aguanta y ahí que has pensado que puede ser uno de los integrantes de la jato de los especiales yo que voy a hacer en una casa tú eres loco porque casualmente chupetín es un personaje especial ah bueno por esa parte pero no vas a meter y aquí vas a hablar mira los que tenía pensado no van a venir o sea que tú me estás buscando gente estoy buscando gente dineros 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 hay dineros dineros por si acaso vamos uy ya habla pero hay para meter el dedo o hay para meter el dedo para que metas todos los dedos que tú quieras ay ay este es el dedo no 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 mira el último te acuerdas la antigua que metí el dedo si me lo dejó mucho mira ya no mira tenía muela ya ya donde va a ser vas de una papu señores encontré gracias señor que te dije yo le dije a pica pica con fe por algo pasan las cosas si nos han plantado algo puede pasar así que no me pegues acá imbécil no sé que estoy operado imbécil recién me vas a cortar los puntos ya ya vamos somos lo que somos somos lo que somos ay casi mi media ya apérate ya ahora sí ya ya vamos 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 que te pegue el gordo yo voy a pagar ya listo chupetín somos lo que somos somos la gente de los especiales ya saben somos somos vámonos chupetín hoy gordo si te plantas viejo que voy a hacer marion tengo la casa lista tengo todo listo para ser la jato de los especiales porque yo solo no lo voy a hacer pe viejo si pecholón marion papá mientras vamos pensando te meto la gasecita pe viejo porque también ya vas a empezar a picar no la gasecita nomás yo soy borracho gaseosa nada más gaseosa nomás pe gordo ya vamos pe vamos ahora es una vaina cuando te plantas oye acá con mi mochila nada más normal si si es normal ya venimos ya venimos ya venimos ya venimos ya venimos al barrio vamos a tomar una gaseosa no me va porque voy vamos vamos oh calcita pe tarnario no sé que voy a hacer hermano tranquilo viejo las cosas menos pensadas salen mucho mejor papá si no claro viejo tú tranquilo nomás calmado tú tranquilo yo nervioso ay 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 papá mira él puede ser puede ser también puede ser está concentrado en otra está concentrado en otra ya entonces vamos a a tomar gaseosa quiere no gaseosa mi viejo pe a ver no sé aquí ahí está acá no acá acá vamos a tomar una gaseosa algo tranqui papi que tal oye mira policía no mire mi cholo no no ah la chupetín al que le gusta meter dedos oye es imbécil es mi robusto yo quería tocar la pelada en el video que hay que estás ya estás tomando ya estás tomando ya estás tomando o sea que uno no se puede sentar a tomar ya ves pero no habías dejado ya tú dijiste en redes sociales que yo ya dejé ya no quiero saber nada con los trapos ya dime ves ahí y vas a morir me voy a tomar una gaseosa voy a tomar una gaseosita esta grave esta grave no este sí le chocó la enfermedad le chocó la enfermedad voy a tomar gaseosita pepidro a mí no guiarse un poquito porque es buena para ti también no o sea que nosotros no tomamos gaseosa escúchame juguito mira tú sabes por qué estoy con chupetín él él es ya está señores la propuesta escúchame escúchame dime hay un proyecto que es la jato de los especiales este es el reino de especiales no estoy haciendo la jato de los especiales está haciendo la jato de los especiales si la jato de los especiales porque está haciendo el dolor el arribo no es el jato para construir la jato no imbécil ya está construida la jato ya está construida se pasó de especial si ya está construido que hasta acá corre vive pero necesito especiales este es demasiado un jugo caro ya este es un extracto es un jugo caro explícale chupitín viejo escúchame aquel gordito hay gente que la ha plantado otros especiales que se creen especiales y piensa que son especiales la han plantado está bien pero felicito la llamada te ha fregado este si es preciso para la jato este va este va escúchame este va para toda temporada creo vamos a hacer la jato de los especiales habla huevos manja ya pero donde queda donde queda pero eso no se dice yo te llevo nuestra movilidad si o no tenemos la movilidad de los especiales no te creo si por mi santa madre ya después veremos en otro lado claro después ya te vas a grabar a otro sitio ya está bien ya pero está bien pero escúchame cómo cómo va a ser ah ahí no es especial para eso sí no es especial yo te alejo pero tú sabes cómo es acá tienes que ser cariño hay que ventilar esas ideas ya ya yo mismo soy tú no te preocupes yo mismo ya pero como este claro tú no te preocupes y de ya para tu mazamorra claro no así me dijiste vente de especial y nada no ahora ya no estoy haciendo especial no estoy haciendo la jato de los especiales ¿ya sí o no? habla ¿sí o no? ya ya ¡a celebrar! ¡a celebrar! ¡a celebrar! quedó bien caracho ¡a celebrar señores! nuevo integrante de la jato de los especiales marcianito chupetín trujío y tenemos que seguir buscando más especiales esa es la nota mano ojalá que encontremos más especiales viste lo hemos encontrado así de 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 si yo te dije chino ya no me sueltes vas a caer vas a caer ya está entonces nos vamos nos vamos para la jato de los especiales para la jato muy bien listo sobra sobra bien 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 chupetín sube marcianito vamos a romperla estamos reclutando gente yo me pregunto en qué momento la cagué si estaba volando en el éxito y mis pesitos en qué momento lo malogré oye oye no especial macanaki especial macanaki que haces acá yo pensé que estabas presa no te habían guardado no están chula palga pero ya salí saliste salí no me han hecho nada pero sabes qué macanaki yo me pregunto en qué momento nos encontramos macanaki justo mira has llegado al momento preciso al sitio preciso al lugar indicado ya no sabes ya sí no sabes ya pero escúchame escúchame justamente este es mi jato y necesito un perro para que nos cuide la hacienda y necesito un perro si ladro la haces como perro escúchame escúchame si es que es especial aquí justamente estoy buscando especiales porque estoy haciendo la jato en los especiales conmigo conmigo va a salir a la hora no si uy conches entonces aceptas entrar a la jato acepto entrar a la jato de los especiales de los especiales hoy tapita estás hermoso pero a ver párate derecho así derecho derecho no puedo que pasa un pie se va para allá el otro para acá si un pie yo trato para allá pero ya para allá la brújula me dice para allá ya la brújula entonces vamos a la jato y los especiales ya pero primero bóntame tú un ratito un ratito que cosa yo me pregunto en qué momento la cagué la cagué se estaba volando en el puto éxito ya ya sabes en qué momento en qué momento la cagaste cuando entraste a la pollería y te sacaste la ropa imbécil por eso no hagas eso pasa así peón este hoy pero pasamos ya pero escúchame qué cosa pero pasamos pero escúchame pero qué cosa en qué momento pasa ya me tiene imbécil pero yo me pongo a pensar en qué momento se me ocurrió hacer la jato de los especiales hoy dime marcianito dime oh especial qué te parece la jato de los especiales hoy está locasa la jato hay piscina uy rico y falta todavía pero lo que falta es ya no falta nada pero piedra vamos a estar solos como solos bien pero claro no pelo justo ven bien ya y los culitos pecholo no había plata hay la cara pero hay una cosa qué pasa siempre usa rexona nunca se abandona a nos no se te abandona cuéntame tú ya escúchame ya no nos falta nadie ya nadie más nosotros somos ya pa qué más aguanta aguanta las chicas no la policía la policía la policía la niña la niña están tocando la puerta voy a abrir voy a abrir quién es quién es ojalá que no sea la policía conches sí falto yo pepe y durita no soy yo el tapio de 590 mascota el mismísimo qué bueno verte nos vemos hasta luego qué sé si quieren especiales acá especial especial a la perra contra especial oye especial escúchame aquí ha venido qué hace por acá he venido para estar en la casa de pildorita la jato de los especiales cómo será de especial este imbécil no sabe ni dónde está es la jato de los especiales tú tampoco sabes ni siquiera peinarte aprende a peinar yo ya escúchame entonces quieres estar relajando los especiales sí quiero estar ya pásate concha güey rabio pásate llévatelo qué sé llévatelo vamos relajando a los especiales eso va eso 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 también se duele no me